Preciosos y preciosas de XaTV, yo soy Liana y hoy estoy muy emocionada porque Pedro Capo está en la casa. Oye, platícame un poquito, Munay es en quechua, ¿cierto? Sí. ¿Y es amor? Es amor, amor absoluto, amor incondicional y me pareció bonito, tengo una conexión con el quechua por el proceso espiritual que llevo haciendo hace un tiempo. Me pareció bonito traer a la mesa un disco que hablara del amor faceta, no solamente romántico, sino amor al presente, amor al bienestar, amor a la patria, amor a las cosas que todos tenemos acceso, que son simples y bonitas, amor desde el perdón. De eso se trata Munay, un disco de celebración personalmente para mí y mi manera de contribuir en estos tiempos difíciles también. ¿Qué onda con el video? Al no tener los elementos ideales de producción nos invitan a ponernos más creativos y nos dan la oportunidad de enseñar diferentes ángulos en nuestras propuestas, tanto musicales como visuales. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas felicidades por este disco porque estuviste arrasador de Grammys, de miles de premios, también colaborando con los mejores, entonces deseo que sigan las cosas así. Te esperamos acá en México en cuanto todo esto termine. Gracias, Liana, un beso grande. Muchas felicidades, Pedro Capó, yo soy Liana, nos vemos en la siguiente en Exa TV.